Buenas tardes, ¿no? Ahí está con esa tarjeta. Y los padres, no hay ninguna silla para sentarnos. Personas mayores están ahí. No, no somos adultos mayores, no somos chiquillos. Porque se han estado de mañana ni siquiera. Estaban convocadas a las 3 de la tarde, son 5 de la tarde. Y llega esa hora, 5 de la tarde, para empezar. Ni siquiera hay una silla para sentar. Respeto a las organizaciones sociales de base. Son las 5 de la tarde, llega el señor cogresista y por ver que la persona reclama y se va. Es una falta de respeto, ¿ya? Y esto, ya, atenta contra la seriedad y la responsabilidad cuando uno tiene un compromiso que cumplir. ¿Qué iba a haber el día de hoy? Y va a haber un encuentro de las 13 telecomodores con el doctor UNAVALES. Pero los encargados del municipio, del local de acá, no han cumplido con poner las sillas, la comodidad a las madres. Las madres ya han incomodado y han reaccionado de esta forma. ¿No están paradas? ¿No están paradas? No, eso sí, señor. Bueno, bueno. No, eso sí, señor. Bueno, bueno. No, eso sí, señor. Bueno, bueno. No, eso sí, señor. No, eso sí, señor. Se debe de respetar lo que es. ¿Su nombre usted, amigo? Valerio Cantra. ¿Usted estaba organizando también con los...? Claro, organizando. Yo soy representante del sector de salud, soy trabajador de salud. Así que esta es una llamada de atención para la administración del señor Guido. ¿Quién les había prestado el local con las sillas? Se ha hecho un documento al municipio, se ha hecho un documento solicitando el local con las sillas, con todo. ¿Usted ha presentado por meses de parte? Por meses de parte, tenemos todos los documentos. Y nos llama la atención que no estaban las sillas. El señor Palomino, que es el encargado, que acá ha mandado al camión a recoger las sillas allá a un local, a sus transmubes, al municipio, ¿no? Al municipio. Y los funcionarios del municipio no han querido ceder las sillas. ¿Y ahora qué va a pasar con las señoras? Sí, vamos a tener que conversar con ellas y disculparnos, como siempre, y esperar una mejor ocasión. No están paradas, no están paradas, no es así señor. 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 Se debe de respetar lo que debe.